Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrañas hurden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar mañana ardas en alguna mísera caseta, al borde de un camino. Antes que te descuaje el torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas. Antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón también espera, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. ¡Gracias!